... Una patrulla del Seprona inspecciona una zona recreativa donde se ha declarado un incendio. Ahora mismo se encuentra totalmente prohibido desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre... ...totalmente prohibido realizar cualquier tipo de fuego en el campo. Se trata de llegar al origen para conocer quién provocó el fuego. Tenemos esta zona más negra y esta zona más clara, quiere decir que el fuego le ha dado desde este lado... ...con lo cual tenemos el incendio que viene de allí. El rastro del incendio no deja lugar a dudas. Las pistas no llevan a las barbacoas, sino a un poblado marginal muy cercano. El fuego ha venido a través de la valla. Sopechamos que puede venir de la zona de las caravanas. Se inicia en esta zona posiblemente por algún tema de quema de basura. Mira, donde se quemó el... ¿Ven el suelo o no? ¿Ven un fulgón ahí quemado o algo de eso? Ahí. Eso se quemó también el... Eso se quemó también, eso también. Y ahí, se fue todo el pico, para allá, para allá... De ahí saltó a la esquina y fue bordeando todo el baleado, ¿no? A partir de ahora se iniciará una segunda investigación para poner nombre y apellidos al autor del incendio. Esta es una de las labores más habituales de estos agentes que velan por el respeto al medio ambiente. Buenas tardes, repite la documentación del COA, por favor. ¿Por aquí no hay ningún camino o qué? No, aquí acaba el camino este, ya tiene que usted dar la vuelta. Por el río no puede badearlo. Ah, pero si lo cruzamos despacito, sí. Tampoco. En el fondo del río no se puede tocar con las noches. La patrulla recibe otra llamada. Nos han avisado de la existencia de un vertido en el río Anárez. Los agentes van a tomar muestras del agua para saber si alguien está contaminando el río. Se ve perfectamente la salida del vertido al río, la espuma que la caída del agua produce. Conocer las sustancias arrojadas al río es fundamental para poder llegar al responsable. El Seprona recibió el año pasado casi 4.000 denuncias en la Comunidad de Madrid relacionadas con vertidos.